Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Jajajero con un nuevo video en el cual les voy a hablar de Boruto The Movie Si, de Boruto The Movie y los nuevos personajes, bueno, los nuevos diseños de Naruto y Sasuke Los cuales sinceramente veo un poco niños, ya que en el manga se ven más adultos, más imponentes Y aquí sinceramente veo que la animación se ve un poco niños Aquí les voy a estar pasando la imagen para que la vean Y también les tengo la información acerca de La Aldea de la Hoja y como ha evolucionado Ya tiene su 7-Eleven, tiene su Walmart, tiene todo ese show, pantallas en las calles, así como las ciudades grandes como New York y todo eso Que ha pasado, porque está así La Aldea de la Hoja En la historia de la novela de Kakashi, no de cual Kakashi, de La Aldea de Konoha Hiden o algo por el estilo La novela, dice ahí clarito que La Aldea de la Hoja era una aldea escondida Que por eso no tenía tecnología, simplemente el mundo existía con tecnología O sea, nos da a entender Kishimoto que el mundo está normal, el tiempo está normal Por decir, están en el 2015 ahí, pero ellos estaban en una aldea oculta Allá en un cerro, por eso es que se llamaba así, Aldea Oculta entre las Hojas Y por eso no había tecnología, ahora que todo ha cambiado y que ya las aldeas ya no son ocultas De hecho el nombre de la aldea cambió, creo que se llama La Aldea de las Hojas o algo así Y por eso vemos esa tecnología y todas las situaciones Ya que por eso Naruto tiene su laptop, tiene su teléfono Y Sasuke tiene su iPhone 6 Plus No mames, es 100% verdad Bueno amigos, espero esta información les haya gustado Si esto ha sido así, me da mucho gusto Y nos vemos hasta la próxima Namaste